Caigo adentro de este infierno Lento, no hay momentos Nunca pasa el tiempo Estás dejado y pruebo Escriberte el momento Y en mi mejor intento Hoy te arrastro al dedo Salgo a preguntar ¿Qué esperas para cambiar el mundo? ¿Qué hiciste en mi lugar? Mirá, saca, desespera, humo Salgo a preguntar Lo que siento Y no te dan de invento Es tiempo que empieza a cambiar Tu mente de piedra ablandada Tu egoísmo no te deja sentir Lo que a otros nos toca vivir No ves que es todo igual ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y salgo a preguntar ¿Qué esperas para cambiar el mundo? ¿Qué hiciste en mi lugar? Mirá, saca, desespera, humo Y salgo a preguntar Lo que siento Yo te dan de invento Yo digo ¿Qué esperas? Esto no está perdido ¿Qué esperas? Si por la esperanza vivo Demostras que el mundo cambia conmigo Si a cada paso nada llegará el objetivo Y entonces habrá una nueva mentalidad Una forma de pensar Una nueva realidad Y allí podremos sentir Y hablar de la libertad Y redactar un legado Escrito en la eternidad Nadie dudará de lo que digo Nadie preguntará por testigos Nadie perpetuará este castigo Nada así Nadie podrá confío Y salgo a preguntar ¿Qué esperas para cambiar el mundo? ¿Qué hiciste en mi lugar? Mirá, saca, desespera, humo Y salgo a preguntar Lo que siento Yo te dan de invento Habrá que derribar todos los fundamentos Y construir de cero desde los cimientos Es hora que crezca una nueva sociedad Con gente que comprenda el concepto de igualdad ¿Qué esperas? No quiero más excusas ¿Por qué no vas contra todo el que apulsas? ¿Qué esperas para cambiarlo todo? Ir a atacar, ese será tu modo ¿Qué esperas? No quiero más teorías La acción será toda tu ideología ¿Qué esperas para luchar con ellas? Pero no será lo que dejé las huellas Y salgo a preguntar ¿Qué esperas para cambiar el mundo? ¿Qué hiciste en mi lugar? Ir a atacar, ese será tu modo Y salgo a preguntar Lo que siento Yo te dan de invento Y salgo a preguntar ¿Qué esperas para cambiarlo todo el mundo? ¿Qué hiciste en mi lugar? La acción será lo que dejé las huellas Y salgo a preguntar Lo que siento Yo te dan de invento Gracias Yo te dan de invento Las cargas Las cargas Te dan de invento Agreg�니다